El hecho de un recorte presupuestario como que se ha visto, sobre todo desencadenado en la restricción de los ingresos a carrera por parte de aquellos que ya eran doctores o ya son doctores, eso se ve con mucha preocupación porque hay gente que ve frustrada su posibilidad de seguir trabajando para la ciencia y la técnica del país y los que ya están consolidados dentro del ámbito ven con dificultad la posibilidad de seguir consolidando su grupo de trabajo porque hay gente que venía trabajando con ellos que va a quedar fuera. Y en este sentido se están realizando muchas actividades de visibilización de esta situación, manifestaciones. Sí, principalmente porque no es solo una cuestión, no es un reclamo solo sectorial en el hecho de decir, bueno, había gente con condiciones de ingresar y que por recortes presupuestarios quedaron fuera, es decir, trabajadores de la ciencia y técnicas que se quedan sin trabajo, sino también para dar a entender cuál es la importancia que tiene la ciencia para el país y por qué se venía apostando en ese sentido, porque había un refuerzo presupuestario a nivel nacional, no solo desde las políticas de Estado, sino también de los otros sectores que se vinculan como grandes empresas, también de carácter nacional, como puede ser investigación aplicada del INVAP, que creció mucho en los últimos años, que también ha tomado hacer articulaciones con las universidades, los espacios de desarrollo científico y tecnológico. Otro caso para mencionar también es el convenio asociativo que tiene con ICET, con YPF, que generaron ITEC, bueno, son todos, digamos, espacios de desarrollo científico y tecnológico que ha generado el país en los últimos años y que si uno no tiene la formación en la ciencia, digamos, desde los que pretenden hacer ciencia una vez graduados como becarios o los que pretenden continuar haciendo ciencia ya como investigadores, teniendo el doctorado realizado, si uno ve frustradas esas posibilidades bajo un recorte presupuestario, creemos que la ciencia que es importante para el país, para el desarrollo soberano de nuestra nación, digamos, se ve, digamos, complicada en ese sentido y creemos que es muy importante poder sostenerlo. ¿Y en nuestra universidad cuál es la situación? ¿Hubo recortes de becarios? Hace poco, a fines del año pasado, se dieron a conocer los resultados tanto de los ingresos a carrera de investigador científico y tecnológico, que hay un recorte muy grande, que eso es muy conocido, que hubo un recorte a nivel nacional del 60%, particularmente en nuestra universidad, hubo unas 10, 12 personas más o menos que fueron recomendadas para ingresar, es decir, que cumplían con todos los requerimientos, no solo de ser doctores, sino también de haber hecho un desarrollo, digamos, de producción científica importante y que vieron frustrada su posibilidad de hacer ingreso a carrera, eso está en debate hoy, qué se va a hacer, si se le va a dar ingreso o no, por eso también se realizan actividades de lucha. Y respecto a la condición de becarios, también hubo un recorte en la cantidad de becas que fueron dadas, respecto al año anterior, digamos, como para tener una referencia, hubo un recorte cercano al 16% y eso, bueno, se ve afectado en todas las universidades, en nuestra universidad en particular hubo mucha gente que solicitó ingreso a carrera y que solicitó beca de CONICET y que no pudo dar ingreso a eso, es decir, que se queda sin poder hacer ciencia en el país.